El crecimiento del equipo en busca de esa regularidad que quizá os está faltando este año ¿Qué le falta al equipo para alcanzar esa regularidad y en qué momento de ese crecimiento estáis? Bueno, continuidad, creo que la regularidad viene por la continuidad pero sobre todo por la continuidad de los resultados más allá de un partido haberlo jugado mejor o peor pero desde este 2007 salvo el partido con el Barcelona que hemos perdido jugando un buen partido el equipo ha mantenido una línea con pasajes mejores en algunos momentos y otros no tan buenos pero creo que se está tratando de hacer más fuerte con el correr de los partidos y bueno, entramos en la parte más importante de la temporada donde cada partido es una final donde cada punto cuesta muchísimo ganarlo y bueno, veremos quién tiene más fuerza para sostener estos lugares importantes que pide la Champions Una victoria importante para mantenerse ahí en ese cuarto lugar y una victoria para celebrar su partido número 200 en Liga ahora mismo ya es el segundo entrenador con más partidos en Liga del Atlético de Madrid solo por delante está Luis Aragonés con 407 Yo le quería preguntar, no sé si se ve, si se imagina, si sueña con poder igualar esa cifra sinceramente nunca me imaginé llegar a 200 partidos con el club y evidentemente menos me puedo imaginar los 400 de Luis lo que sí, soy feliz en el lugar donde estoy tengo un grupo de futbolistas que siguen compitiendo hace 5 años y medio con el corazón, más allá de las dificultades como explicábamos ayer en la conferencia previa al partido que se nos han presentado esta temporada y bueno, hoy demostraron una vez más que el equipo está, que está compitiendo bien y ojalá podamos mantener la regularidad que venimos pidiendo a lo largo de toda esta temporada que fue lo único que quizás no pudimos mantener echa de menos esa regularidad que ha tenido durante 200 partidos en Liga porque ha consiguido 126 victorias, 40 empates y solo 34 derrotas ha tenido grandes victorias abultadas como es ese 0 al Depo el 5 a 0 al Granada el 7 a 5 marco 7 goles al Atlético de Madrid y también frente al Granada ese 7 a 1 parece que el conjunto de Cholo Simeone sí que tuvo pegada en algún momento ¡Gracias! ¡Gracias!